Este verano, las zonas arqueológicas de Chichen Itza, Uxmal, Etbalam y Tzvichaltún, así como las reservas naturales de El Cochito y Celestún, son de los destinos más concurridos por los vacacionistas nacionales y extranjeros que llegan al estado. De acuerdo con información del Patronato Kultur, en esta temporada vacacional se espera rebasar la cifra de visitantes del año pasado, que fue de 804.404 personas y que representó un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo de tiempo, pero de 2016. Del 1 de enero al 31 de julio del presente año se han captado 2.562.417 visitantes locales, nacionales y extranjeros. Chichen Itza recibió 1.545.479, Uxmal 119.662, Egalán 112.137, el Parque de Xkeken 135.675 visitantes, mientras que Tzvichaltún, 93.431 personas y El Cochito, 85.572. Las ciudades mayas, pueblos mágicos, cenotes, reservas naturales y áreas para senderismo, así como gastronomía, artesanías, música y tradiciones, son algunos de los atractivos que ofrece el estado a los visitantes. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.